¡Hola papus! Que realmente, como dije hace rato, no tengo ni una idea de que se atreta el video Solo era presentándome ante el público, ante ustedes Aunque realmente me noten un poco nervioso, pues realmente si estoy nervioso demasiado Pues nada, pues soy Richard Antes que nada, disculpen por no presentarme, soy Richard Solamente si me preguntan de que se atreta el video, realmente no tengo ni una idea Solamente sé que tengo muchas ideas en mi cabeza Rodando, rodando y diciendo Richard, sacame, hazme, hazme, esas son mis ideas gritándome Antes que nada, pues solo quería decirle que Pues espero que nos lo pasemos super mega genial Y espero que me den la oportunidad Y pues si les interesa un poquito, realmente soy de Tabasco, soy de Cárdenas De México, por los que sean de otro país O algo que yo sé que no lo van a ver de otro país Pero bueno, realmente la fe de uno es depende a donde quieras llegar Y pues nada, este video no se va a tratar de nada Solamente presentándome y más o menos dándole una identidad a mi canal Y pues nada, y pues si se preguntan Realmente no le voy a ver saludos a nadie Pero ya vi a la gente que compartió en mi anterior video Realmente muchísimas gracias a esas personas Realmente tengo todo el apoyo de esas personas Realmente muchísimas gracias Le envío saludos a todos, por favor A los que compartieron mi video Y pues espero también compartan este video Le den like y suscríbanse también, por favor Y pues ya si ustedes quieren agregar Más o menos de que quieren que sean mis videos Pues sugiéranme con un mensaje, un messenger Y ya saben que tienen mi Facebook personal Y al final de este video Dejaré aquí mis redes sociales Y pues si realmente se preguntan ¿Por qué realmente un video de tan mala calidad? Pues realmente hasta yo me lo pregunto Pero bueno, realmente Si todavía se le ve la aplicación con la que edité aquí Pues realmente discúlpenme, de verdad Discúlpenme El caso es que vamos papus Realmente estoy muy nervioso Porque pues es mi primer video Y realmente espero que me entiendan Les mando un peso donde se lo quieran poner Pues bueno, y realmente los quiero demasiado Un abrazo papus Pues espero suscríbanse a mi canal Y pues realmente tendré invitados muy buenos Como amigos por Facebook Que me envían mensajes Y digan Ay yo pues realmente quiero salir Pues realmente acá abajo Pues los voy a invitar Y acá abajo en la caja de los comentarios Pues es un comentario bonito Yo se los voy a responder a todos A todos, a todos se los voy a responder Con muchísimas gracias Y si me facilitan también Pues muchas gracias Y si les gustó Pues también denle gracias Y si no les gustó Pues también También comenta pues Pero ojalá Una crítica constructiva No que se ponen a insultar Y todo eso A mí me caga la gente así Envidiosa Que así se lo pueden llamar Alegrenme a mi Instagram A mi Facebook personal Y pues no tengo Snapchat Pero ya lo regalé A mi Twitter también Y pues Acá abajo les dejaré Todas mis redes sociales Babys Papus Bueno Y pues hasta aquí el final de este video Espero que les haya gustado Denle like por favor Si les gustó Y si no pues También le pueden dar like Nada es broma Este Si no les gustó Pues le den dislike Ni modo Y recuerden Haga su tarea ¿No?